El Hombre es Hombre Aunque unas hembras se creen que ellas pueden más Si alguna hembra se cree un carbón ardiente El Hombre es el agua que pronto la ha de apagar El Hombre es Hombre y no se lo quita nadie Aunque unas hembras se creen que ellas pueden más Si alguna hembra se cree un carbón ardiente El Hombre es el agua que pronto la ha de apagar Y la vida corre, corre y va corriendo Y los hombres pierde y pierde y es por demás Irá siempre sube y sube y va subiendo ¡Ay Dios mío! ¿Dónde se irá a parar? El Hombre es Hombre y no se lo quita nadie Aunque unas hembras se creen que ellas pueden más Si alguna hembra se cree un carbón ardiente El Hombre es el agua que pronto la ha de apagar Y la vida corre, corre y va corriendo Y los hombres pierde y pierde y es por demás Y las hembras suben y suben y van subiendo ¡Ay Dios mío! ¿Dónde se irá a parar? ¡Ay Dios mío!